Sin pensarlo Sin pensarlo En tus brazos me perdí De bajo un amor Nunca pudo comprender mi pensión Mi amor Perdida en soledad Tengo tanto tiempo Que aunque he pensado tantas veces Traición a arte Yo no fui al menos de todo hecho No fui al menos de todo De bajo un amor Perdida en soledad Tengo tanto tiempo Que aunque he pensado tantas veces Traición a arte Yo también tengo derecho ¿Qué he pensado en qué? Tengo tanto tiempo Tengo tanto tiempo ¿Hasta cuándo soportar este dolor? ¿Hasta cuándo vivió nuestra relación? Ya no existe una razón, es mejor decir a Dios no hay pasión Mi amor, ¿Hasta cuándo soportar este dolor? ¿Hasta cuándo vivió nuestra relación? Ya no existe una razón, es mejor decir a Dios no hay pasión Mi amor, perdí de soledad Tengo tanto tiempo ya que he pensado tantas veces traes de amarte Pero mi propio respeto no te lo merece Mi amor, perdí de soledad Tengo tanto tiempo ya que he pensado tantas veces traes de amarte ¡Vamos a irme a que me secara! ¡Me sabe traes de amarte! Desde el momento que nos tratamos, nosotros y la soja ¡Y no la esperamos! ¡Me sabe traes de amarte! Ya no soporto otra madrugada, durmiendo sola ¡Sola, muy sola! ¡Me sabe traes de amarte! ¡Más bien traes de amarte! ¡Me sabe traes de amarte! ¡Me sabe traes de amarte! Muchas gracias.